Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde Que hace mi micrófono allá al fondo Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y nos habíamos quedado Espérate No sé que le pasa a mi voz Nos habíamos quedado que estábamos aquí justo en la parte para hacer la siguiente misión Estamos en la hacienda Davenport Estamos con el negro El negro de Aquiles Y vamos a ver como nos va en esta misión siguiente Que dice el encargo de Aquiles, secuencia 5 Digamos secuencia 5 ¿no? Bueno, a ver Buenos días Igualmente Buen giorno He decidido que voy a hacer algo con la casa Y tú vas a ayudarme Entra Ok, vamos Muy bien Vamos a ir entonces, vamos a viajar No sé, creo que viajábamos primero a Boston O a Nueva York A Boston creo, ¿no? Hasta vamos a ver a dónde viajamos primeramente No me acuerdo Boston, 1770 Hola No mires fijamente Otra madre Perdón Vamos Bueno entonces, sigamos aquí Te sigo No me metas Este lugar es increíble La gente Los sonidos y olores Podría caminar por sus calles durante días sin ver ni la mitad de sus maravillas Hubo un tiempo en el que pensaba lo mismo Ahora prefiero la tranquilidad del campo Pero aquí hay tanta vida Tantas oportunidades Para algunos, chico Para algunos Eso sí tiene razón Muy bien Hay una tienda aquí cerca Debes comprar los artículos de esta lista Diles dónde está el carvaje Y ellos se encargarán de cargarlo ¿Entendido? Ok Sí Bien También necesitarás un nuevo nombre Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano Es mejor que te consideren español a nativo Y ambas cosas son preferibles A que te relacionen conmigo Eso no es verdad La verdad Y la realidad No siempre coinciden Entonces, ¿cómo debo llamarme? ¿Cuándo? Connor ¿Qué significa águila? Sí, ese será tu nombre ¿Por qué, maldita sea, siempre pasa un avión? Ya está En marcha Bueno Muy bien Por fin nos llamamos ahora sí Connor Ahora ya no hay rato que es aquí Ya no hay rato que es aquí Hola gente Yo soy Connor Soy Connor Soy Connor Mira, tengo un parkour Espérate No, por arriba No, Shin No, no Bueno, mira Eh, ¿dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Vamos a ir a la izquierda Ok Parkour Eso Parkour Speed Esta madre No hizo nada Señores guardias Quítate Aaaaaaah Reverse Está, me metí justo a la tienda ¿Has visto? Esa habilidad Para entrar en la tienda Con reverse Oye, ¿por qué se mueve así Su cosa esa? Como si hubiera viento Qué raro No debería mover ¿Te has perdido? ¿Hm? Eh, no Busco los artículos de esta lista ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Mira tus monedas, papá Ahí está Tengo algunas cosas La madera es escasa Desde que desapareció Mi proveedor Pero tengo las herramientas Y los clavos ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro Cerca del Capitolio Bueno, chao Listo Qué buena compra No dijo nada Debería volver con Aquiles Eso mismo digo Uy, ¿qué pasó acá? Eh, señores ¿Qué? Wtf Lo están violando a este Y esto se va a sacar a este Eh, ok Entonces aquí ¿Qué pasó? Langostas ¿Y qué pasó? Eso es lo que vamos a averiguar Sígueme Ok A las langostas Así les hacían a los A los británicos Lazy le meto Vamos Uy, uy, mira cómo lo agarran Uy, desaparecieron ¿Qué fue? Speed, viene Speed, otra vez Speed, a mí me salió Bueno, más o menos Lo repetiré Dispersaos Está prohibido Congregarse de esta manera No iremos a ninguna parte ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? ¡Uy! Este caos no traerá nada bueno Volved a casa Y todo quedará perdonado ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis Vuestros crímenes! ¡Sois unos cobardes! ¡No nos dais miedo! ¡Apuntáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Allí! Uy, su papá Así es Mi padre Ella está viejo Ahí se le ve Sí Lo que significa que habrá problemas Necesito que sigas a su cómplice Se le ve con el pelo canoso Pero si no me equivoco No podemos dejar que encienda la mecha Si no me equivoco Pero nada Pero nada Haz lo que digo Bueno, Mau Si no me equivoco Después a Heizan se le ve con su pelo de color negro Mucho después No estoy seguro Ok, no tan cerca No tan cerca Ahí nomás Quédense gente Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¿Qué quieres ver? No Coño No se empujen, señores Estoy persiguiendo a nadie Señor ¡Ey! ¡Oye tú! ¿De qué va esto? ¡Uuuh! ¡Fuego en el ayuntamiento! Estamos siguiendo Que no nos detecte Que no hay de dos personas Él no me ve Eso es Ahí nomás Ah, permiso ¡Oh, oh, oh! Ahí está ¡Ja, ja, ja! Vamos A mí me gustaba siempre la opción de que te apegas al muro y se escondía En Assassin's Creed Unity ya le pusieron que sea con un botón Pero bueno, no, o sea, me gustaba más que sea así Oh, shit ¿Qué cara? ¿Qué pasó? Señor, ¿va a avanzar o cómo es? ¿O lo mato ahí? Oye, no avanza ¿Qué fue? ¿Por qué no avanza? ¡Avanza, pues! Ya se buggeó Típico juego que se buggeó No entiendo nada ¿Qué pasó acá? ¿Y ahora qué? ¡Oh, aquí! Pero si no se movía Yo ya sabía que no tenía que matarlo ahí Pero bueno, por desbuggearlo no me voy a jugar el típico juego de Ubisoft buggear Bueno, no sé, cada vez que grabo siempre me pasan más cosas y otra vez es aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me levantes el puño, boludo? Señora, ¿qué pasa? No tiene ojos esa señora en blanco estaba en sus ojos Oye tú, ¿y qué va esto? Voy por el ayuntamiento. Voy por el ayuntamiento. Voy por el ayuntamiento. Hola, ¿cómo estás? Hola, eh, eh, no me coge. Los quisieran provocarnos. Ya, avanza, ¿qué? No se demora. Ahora se queda ahí de nuevo. Uy. Jajaja. Vamos. Oh. ¿Qué volteas? ¿Qué volteas? ¡Avanza! Vamos a dejar que suba. Antes de subir detrás de él. Porque si no, no me va a ver. No me dejas pasar. Dejemos que suba. Porque yo creo que va a voltear o algo así. Ahora sí está caminando, ¿ves? Subamos. Bo, bo, bo. No me viste ahorita. Soy Invisibrius. Soy Invisibrius. No me viste. No me viste. No me viste. No me viste. Y tú también. Muerto. Jajaja. Yo supuestamente lo debí haber matado de cerca, pero bueno. No del todo. Oh, fuck. No, 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 no. Y dispara el aire también. Oh, shit. No, no, no. No. Se hizo una guerra. Uy, lo delata todavía. me voy a la mierda me voy, me voy, me voy corre, corre, corre no, para allá no para allá arriba, para allá arriba no, no, no no, no, no No puedes escapar. Aunque no. Mira cómo escapo. Mira mis habilidades de trasante... ¡Auuu! Bueno me interesa un poco. No sigo vivo. Nunca me matará malditos. Le hago un salto de fe o me escondo... ¡Aque laverga! ¡Aaah! Corre, corre, corre. Corre, corre! ¡Santo de fe! Debo encontrar a Aquiles Esperaré primero que se acerque este para matarlo Porque si no Soy notorio Estoy en nivel 3 Ok Muy bien vamos Vamos a buscar a Aquiles Espero que no me vean Porque estoy en nivel 3 Estoy en búsqueda Soy de los más buscados Ahí está vamos por donde Oh shit No señora ¿Para qué miércoles es eso? Corre, corre, corre Corre, corre Hola No Me vieron de nuevo No puede ser Sube Sube Sube, sube Corre, corre, corre No, no, no Oye No lo vi No la vi venir Jajaja Jajaja P*** caballo ya estaba ahí estacionado para mí Me parecía el zorro No Ah, se lo volaron al caballo Perdón caballito Lo siento Corre, corre Ah, espera, ahí está el tiempo Está que las balas me pasaron por los pies Hola amigo No la viste venir amigo No, 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 no Ay, con estos son difíciles Con estos son difíciles Váyase No Váyase Váyase Ven acá Váyase Mátalo a tu compañero Ven acá Jajaja Muerto Nada No la viste venir Choc tu vida Dame, dame eso Ay vaya Ay vaya Au Eh Aguanta Aguanta Chico Dios mío Este entrenamiento Demasiado duro Ni siquiera está el arma cargada No te creas Ay ya se Aguanta Uy muerto Uf 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por fin me encontré El más buscado de Boston No puedo creer Y el pelado ahí poniendo mi cartel Eres el chico de Aquiles Connor, ¿verdad? Así es Vi lo que ocurrió en el ayuntamiento Un buen lío Vieras ¿Quién eres? Samuel Adams A tu servicio ¿Quién serás? ¿Quién serás? Explícate Toda la ciudad te está buscando Oigan Oigan Un criminal a fecha en las calles Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento De un minuto a otro día lo dibujado Se vuelve a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven 10 libras para quien lleve al demente ante la justicia ¿Qué debería hacer ahora? Un asesino Fue mi celular Pero no sé Puedes arrancar los carteles Vuelve junto a mí cuando hayas terminado Ok Vamos a arrancar carteles Arranca los carteles y podremos hablar tranquilos Demonios Hay alguien ahí Cuente con mi eterna gratitud, señor Uuuh Aunque no la viste venir Venga acá Jal agua Vamos a jalar el cartelito Listo Nadie me vio Jaja ¿Qué? Al guardia no lo maté Solo lo han salado Jaja Corre, corre, corre ¿Quién es el responsable del primer disparo? ¿Dónde está el cartel? Ah, ¿Hasta acá? ¿O no? Sí, acá está Señor, dame permiso Señor Ah, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron No, 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 no No, 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 no Justo te encontró un guardón de escultarme Uuuh Nivel de autoridad 1 Solo fue algún cartelito más Caramba ¿Qué? ¿Pero qué? Ok No podía salir Ah, pero No mames Pinchico No Típico que No puede subir Ahora sí Wow Sube, sube, sube Eso es No seas malo No me digas que el cartero está ahí O quién es ese Allá les voy Uh, desaparecí A las justas Hola Ajá Haya paz Cyrus está de nuestra parte O más bien Lo estará por un precio ¿Has visto a este hombre? Uh-oh Mira y aprende Atención, atención Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida Huyendo hacia los muelles armado con un fusil Shusha Muchas gracias Cyrus Un placer Venga vamos Entonces la creen Jajaja Y el otro Pero ese no es ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A la imprenta? ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina ¿Pero qué no me ibas a guiar tú? Entonces yo te guío Venga vamos Ven, ven No, yo no estoy loco Ah que la verga no me van a dejar pasar Madre dios, llegamos tarde Han montado un control Vamos Puedo ir por los tejados hasta allí Túneles Eh, eh, eh Aguanta Los túneles, está hablando de los túneles Ah, nadie me aleje Hola, ya ¿Dónde es? ¿Por dónde voy? Ni siquiera me está dirigiendo ¿Y ese qué? Gracias Ok ¿Qué fue? Ya no me sigue Ahora ya se buggeó No puedo creer Caramba Vamos 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 Sígueme 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 Ah que es lindo ¿Qué eres? Ah Ok Por acá no Por aquí no es Por aquí no Vamos Por acá Ah Que la Chingada ¿Dónde estamos? No Ya me perdía No sé por dónde Será Por acá entonces Ah Pero ahí está el control Ah 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 Voy para arriba Vamos Sube Tú también tienes que subir Por acá tal vez puedo pasar Sí Por acá puedo pasar Y por acá hay otros dos tipos más Ah No hay nada para ti amigo ¿Por dónde puedo entrar? Malditos guardias No me van a dejar Otros dos más ahí A ver por acá Y por acá Nada Ah Su madre Pero ve Pueta ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera Él me dice Que vamos por los túneles No sé qué No me indica Por dónde ir Ahora Ahora Puede Yo digo Voy a subir Uy No El caballo No Coño Ya me ¿Qué hice ahora? Chingado No estoy haciendo nada De nuevo Solo es un niño Solo soy un niño Soy un niño Puede ser Ese niño El que asesino total No tenéis derecho a tratarlo de esa forma No, 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 puede también volver A ese Ya se murió Acá no vamos a volar a toddy Tadición Me muero Me muero por favor Y el otro es triste que ni siquiera me ayuda Porque no tiene ningún arma No puedo creerlo Ahí estoy No es el del cabal Ya le empujaron Dolp Muerto Muertos No tenéis derecho a tratarlo de esa forma Y ahora Vale, ven acá, ven Estamos aquí enfrente de tu cosa Pues ya hemos llegado Venga, entra Bueno, me entrego Ah, su madre El más buscado de Boston Qué complicado, pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a hacer que entren al túnel No puedo creerlo Nunca me ven agarrar así Y yo me acuerdo que subía por el Por la parte del techo, ¿no? Y no me dejaba ver Y ya está Claro que Subí enfrente de los guardios, ¿no? Bueno A ver A su madre No se ve nada ¿Dónde estoy? No se ve nada ¿Qué es esto? Oh, ok Para recibir Ahí está mi lamparita Listo Muy bien, así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Nos vamos a los túneles Qué mía No se ve nada, ¿no? Nos vemos Chao Chao